Alicia mira que ahora que estamos empezando Lini y yo en la investigación en una carrera de ciencias nos estábamos preguntando tú cómo empezaste en todo esto. Hacía mucho tiempo pero bueno la verdad es que decidí estudiar una carrera de ciencias en octavo de EGB que era secundaria creo que es segundo de la ESO y bueno yo creo que desde aquel momento tuve una profesora muy buena de química y me abrió los ojos y ha decidido hacer una carrera de ciencias. Empecé los estudios universitarios y la verdad es que no sabía nadie me había hablado de lo que era la investigación y en cuarto vi un letrerito en mi carrera de cinco años y de un letrerito en la puerta de un laboratorio que buscaban personas estudiantes para trabajar en un proyecto de investigación de la piel y pensé uy esto a mí me gusta mucho fui a hablar con la profesora y empecé como alumna interna y la verdad es que se abrió para mí un mundo que no conocía muy interesante y desde entonces pues sigo trabajando en ello y vosotras porque os habéis decidido a iniciar los estudios de doctorado yo empecé bueno cuando era pequeña los adultos siempre te pregunta qué quieres ser cuando eras mayor pues yo a ver hasta ahora tampoco tengo una respuesta así directa a que lo que quiero pero siempre he sido muy estoy muy interesada en las carreras de ciencia o sea farmacia o medicina o algo tipo laboratorio o sea me encanta trabajar en el laboratorio y pasar todo un día ver lo que pasa lo que cambia en el mundo de los laboratorios y tú lucia como en mi caso es que yo en el colegio no se empezaron a introducir un poco las asignaturas de ciencias de física y química y a mí la química me gusta muchísimo y sí que es verdad que me quedé con ganas de haber estado en un laboratorio o estar en contacto un poco con el mundillo así que fui a farmacia porque sabía que era una carrera que combinaba la química me gustaba muchísimo y fue ahí cuando yo decidí luego pues empezar un poco en el mundo de la investigación muy bien yo creo que tener esas inquietudes en relación a la ciencia es muy importante yo que veo la vida desde otra perspectiva lo que sí que me doy cuenta es que tengo un trabajo maravilloso que disfruto día a día con la investigación con la ciencia y encima tengo la suerte de estar en contacto con estudiantes de estar en contacto con personas como vosotras que me aportan mucho y bueno pues para mí eso es algo maravilloso dentro un poco del mundo de la farmacia el mundo de investigación tú como lo has visto la situación un poco entre mujeres y hombres era el mismo número de mujeres que el de hombres en la farmacia o en la carrera o bueno me he encontrado con muchas situaciones a lo largo de mi trayectoria profesional la verdad es que aquí por ejemplo en esta universidad nunca he tenido ningún problema todo lo contrario me he sentido muy valorada y nunca he visto ningún tipo de discriminación pero no siempre ha sido así sobre todo en las generaciones más mayores por ejemplo con mi directora de tesis que era una mujer muy brillante muy buena y sin embargo pues vi como otros hombres que también eran buenos y brillantes pero pasaban siempre por delante de ella porque bueno ahora creo que estamos en un momento muy bueno y desde luego veo que tenemos las mismas oportunidades por lo tanto es algo que tenemos que aprovechar desde luego esto es lo que ocurre en españa así que me gustaría link que nos comentaras cómo has visto cómo has percibido la posición de la mujer en la ciencia en otros países ya que tienes esa visión internacional como yo soy de vierna pues en mi país ahora mismo está más o menos se está cambiando pero antes las mujeres tienes que elegir entre hacer un tesis doctoral o quedar en casa casa casarse y tener una familia me gustaría que esto ahora lo está cambiando es una oportunidad muy grande para las mujeres porque ahora ya ya no tiene que elegir tanto entre estas dos cosas y lo puedes hacer con más o sea puedes tener la oportunidad de tener dos dos vidas o sea dos carreras diferentes pasar el día en el laboratorio y por la tarde con su familia y bueno como llevo viviendo en dinamarca y también en suiza un poquito y en españa o sea tengo una visión más abierta sobre bueno que en europa las mujeres tienen mucha suerte puedes empezar una carrera hacer una tesis doctoral hasta los 30 y luego pasa o sea se disfruta mucho de su tiempo para ellas bueno tú y yo hemos tenido mucha suerte de empezar aquí en el laboratorio sí en general en el ceo a ver sí que es verdad que en farmacia es una carrera que la mayoría de estudiantes suelen ser mujeres de todas formas en investigación ahora que acabamos de entrar también he visto que este año también han entrado más mujeres pero aún así yo no he notado en ningún momento que haya habido una discriminación o que no se haya tenido en cuenta a la mujer yo creo que y también el mundo va un poco hacia eso no que cada vez pues ya no sólo se tenga en cuenta el sexo ahora de elegir un puesto de trabajo a la hora de poner puestos de liderazgo como estabas comentando sino que ver el talento da igual si es hombre o si es mujer totalmente de acuerdo yo creo que al final el talento es de la persona y todos tenemos que tener las mismas oportunidades y en relación a la familia yo también me gustaría contaros mi experiencia yo fui madre muy joven con 25 años ya tenía mis dos hijos y por lo tanto compaginé mi vida familiar con los estudios de doctorado hice mi tesis doctoral con con mis dos hijos entonces tenía solamente dos y ellos eran muy pequeños fui al extranjero hice estancias y nunca jamás pensé que mis hijos eran un impedimento al revés mi familia siempre fue lo más importante y pude compaginarlo perfectamente con la ciencia y con la investigación y ellos me hicieron ser incluso más buena ojalá fuera así en todas partes y ojalá todas las mujeres del mundo tuvieran las mismas oportunidades que da mucha tristeza ver que qué bueno esto que es una realidad en europa pues que en muchos sitios no es así claro es un modelo a seguir y quien esté interesado en empezar oa oa esa niña que en el futuro quiere hacer una carrera de ciencias sería pues animarle a lo que estábamos diciendo un poco de si realmente vale y le gusta que se haga sus sueños da igual da igual si sea hombre o mujer que lo siga que vaya a tope y que y que persiga lo que le guste ya sea una farmacia en un laboratorio o el puesto de trabajo que quiera estoy muy adecuado con vosotras porque bueno a mi familia también le agradezco mucho porque mis padres siempre me dice lynn si quieres hacer una carrera de ciencia o cualquier carrera pues va por ella porque si te gusta la matemática y en la clase de matemática hay muchos chicos pues da lo mismo te vas y ya está o física o química porque él no hay o sea no hay el límite de chicas o chicos en las asignaturas y no hay carrera de hombres y carreras de mujeres sino que las mujeres y los hombres somos buenos en función de lo que nos guste hacer yo creo que también es muy importante seguir tu sueño es decir a cada uno nos gusta una rama y en el caso de las ciencias de la tecnología es importante trabajar y seguir el sueño y yo creo que si uno trabaja da igual que sea hombre o mujer pues al final lo consigue y cuando lo consigue pues también es muy gratificante por lo tanto yo creo que una de las posiciones más importantes es la de investigador científico por lo tanto animo a todas las mujeres en un día tan importante como soy a que sigan sus sueños ya que sean investigadoras a que sean científicas porque en la humanidad necesitamos de su trabajo de su colaboración para crecer y para mejorar un poquito más nuestro planeta y al final es lo que nosotros también aspiramos no que nos vaya bien en la investigación y que al final podamos pues presumir un poco también de hacia dónde hemos llegado como lo hemos hecho y nuestra experiencia como ahora estás haciendo tú con nosotras tenemos mucha ilusión lucía y yo y como empezamos al mismo tiempo pues podemos aprender de uno a otro bueno alicia y tú como como mujer científica cómo ves el futuro para todas esas personas que quieren dedicarse a esto bueno yo creo que es un momento extraordinario como mujer científica creo que que todas tenemos un buen momento y veo nuestro futuro como brillante por lo tanto quisiera darnos las gracias por haber elegido esta carrera de la investigación de la ciencia y quisiera animar a todas aquellas niñas mujeres que vienen por detrás estudiantes a que a que brillen con la ciencia ya que dediquen su tiempo a la investigación ya que piensen en la ciencia y en la investigación en la tecnología como un futuro como un posible futuro porque yo creo que el mundo nos necesita no podemos desperdiciar ese 50 por ciento que supone el talento de las mujeres así que yo creo que vamos por buen camino daros las gracias por haber elegido venir conmigo